Desde el Consejo de Bogotá solicitaron al IDU y la Secretaría de Ambiente la suspensión de la tala de árboles en la avenida 68, donde se adelantan obras para la construcción de una troncal de Transmilenio. Varios cabildantes aseguran que se han encontrado falencias en las resoluciones que autorizan la tala de árboles. Señalan que no presentan coherencia entre el estado fitosanitario y el concepto técnico final sobre varios individuos arbóreos. Sé lo difícil que es implantar allí una visión ambiental y de respeto por la participación, pero en este plan de desarrollo hay que hacerlo sí o sí. La Comisión Accidental del Consejo, que hace seguimiento al proyecto de Transmilenio por la avenida 68, solicitó una mayor socialización con la comunidad, que se garantice su participación activa en las decisiones. Los vecinos ni siquiera están en oposición al proyecto, lo que quieren es que se les considere su participación y que en realidad los traslados de los árboles sean efectivos, las compensaciones sean claras. Señalaron que urge recuperar la confianza de comunidades que han sido muy activas en la defensa de la naturaleza y que pueden ayudar a encontrar salidas sostenibles y concertadas. ¡Gracias!